felinos y felinas voy a darles un consejo porque esto se trata de un consejo no es hacer una carta astral si la rueda la fortuna está ahora en león qué fortuna que ahora algo de ustedes se vaya que algo en ustedes se acabe que alguien o en ustedes o al lado de ustedes también resuelva irse ustedes tienen que dejar ir ahora algo de su vida no tengo ni idea que pero la gran felicidad la gran fortuna para ustedes es después caer en la cuenta que eso que se fue que eso que perdieron que eso que no pudieron lograr que eso que se demoró y no se pudo hacer que eso que sucedió es absolutamente favorable si la actitud de ustedes es tan afortunada como afortunada en el sentido de comprendí cuando uno comprende las situaciones no hay nada negativo